buenas bienvenidos a resonando con tu esencia soy lona martín y hoy tenemos de invitado a federico terán buenas tardes bueno desde aquí buenas tardes allí creo que buenos días no fede medio día hola cómo están que hace frío ahí también por lo que voy a llevar la chaqueta mucho sí 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 aquí estamos llegando a incluso a uno bajo cero dos estos días como no recuerdo un invierno tan frío pero bueno estamos adentrándonos a ese cambio pues bien hoy voy a hablar con con fede le vamos a preguntar anteriormente en algún vídeo creo que lo comenté la importancia de saber primeramente los números que eso será ya a lo último pero sobre todo de qué pasa cuando las personas resuenan ya están en países distintos no justamente llevamos a una conversación bastante profunda en una de las reuniones y quisimos profundizar un poco más y creo que fue un tema de bastante interés porque también lo comenté en un directo y la gente es como decir lona quiero quiero saber no a qué a qué se refiere yo no os preocupéis digo aquí tenemos no hoy a fede y así que le vamos a preguntar exactamente cómo funciona no vamos a compartir no sobre todo mi punto de vista como yo lo veo y a través de la numerología cómo se puede también interpretar pues estas combinaciones de numerología qué pasa exactamente cuando dos personas se reconocen pero están en países distintos no muy bien primero que todo pues feliz año a todos en 2021 les deseo lo mejor es un año número 5 el cual ya ya lo hemos platicado antes el número 5 es el número de el éxito la fortuna donde pones a tu disposición la mente brillante que llevas dentro también habla de viajes cambios por otra parte también el número 5 en en la parte del reto es justamente la evasión la el hedonismo o sea la búsqueda de los placeres sin la parte espiritual o sea es un es un número que pues te puede llevar hacia hacia lugares increíbles de pensamiento y de libertad y por otra parte también te puedes clavizar entonces hay que tener cuidado un poco con eso por otra parte el hablando de estas líneas de tiempo la alguna vez lo platicamos tú y yo lore cuando cuando existe distancia por medio en este caso por ejemplo un continente yo pienso que por ejemplo el continente europeo en tu caso no si hubiese una una situación de alguien que estuviera a la distancia que a ti te interese el continente europeo también tiene mucha historia es un es un continente que tiene muchos muchos siglos de existir ya fundado no como como gente que ya ya ha trabajado en esa parte de la conciencia incluyendo bueno a pesar de que haya habido tiempos de obscuridad como más planeados por ejemplo en el caso de nosotros que estamos en el continente americano somos relativamente nuevos somos relativamente seres con a pesar de que tengamos la conciencia que sea y eso tenemos poco tiempo comparado con el con el con la época o la edad que tiene la gente que ha vivido en el continente europeo entonces para mí la línea de tiempo está muy clara en los que vivimos siete años digo siete horas antes que en el que el continente europeo estamos en el pasado vamos a decirlo así no y la gente como tú que vive en europa y que tiene siete horas adelantada no vive en el en un futuro o más bien en un presente y nosotros también en un presente que nos separa como la distancia y el tiempo en este caso son siete horas entonces creo que lo platicábamos y como de una manera muy chistosa como diciendo bueno es que yo soy tu yo soy tu pasado y tú eres mi futuro no entonces la yo creo que es una cuestión de empatar la vibración no que es como una resonancia el otro día estaba leyendo una cosa increíble que que tiene que ver con la resonancia por ejemplo la resonancia te puede hacer generar una armonía entre una persona o destruirla si tú si tu resonancia es muy similar a la de una persona que está teniendo los mismos problemas que tú es muy es muy lo más factible es que esa persona ayude a que tú bajes tu nivel energético en lugar de subirlo no cuando tú vibras por ejemplo o sea viéndolo en esta en esta equivalencia si tú estás de aquel lado a siete horas de distancia de donde yo estoy entonces para mí como resonando para mí me me queda más claro que yo tengo que subir mi nivel en de vibración ¿entiendes? sobre todo porque bueno hablando específicamente de ti viendo cómo has generado estas esta línea de tiempo en congruencia y en una capacidad de visualización entonces me a mí me hace pensar que yo necesito subir mi nivel energético o de frecuencia para poder empatar contigo en esta clase de pensamientos congruentes ¿no? entonces no sé si eso está de alguna manera contestando tu pregunta pero creo que pero creo que así como lo como lo estoy diciendo como tan coloquialmente como habiendo esta distancia uno está en el futuro y otro está en el pasado ¿no? cada quien en su presente pero a esa distancia me explico como las estrellas con respecto a la tierra ¿no? hay miles de años luz probablemente millones de años luz de algunas algunas ya no existen pero el el reflejo de esa luz nos habla de que ha habido una distancia ¿no? y que en este caso pueden estar en el pasado o pueden estar en el futuro bueno cada quien en su presente pero de esa manera podemos observarlo ¿no? muy buena reflexión yo en este caso hablo siempre bajo mi experiencia ¿no? nos llevó a bueno a que hemos tenido varios varios momentos de conversaciones profundas y sí que es verdad que ostras a veces ¿dónde nos lleva? ¿dónde nos depara? ¿no? y sí que comprender pero ya no con palabras sino con el estado vibracional de que puedes hacerme ¿no? ver desde aquí algo que tenía pues he guardado en este caso si eras mi pasado a nivel vibracional me lo traes a este presente y es como tomo parte de esa información lo hago consciente y esa parte de ser consciente me empodera ¿no? porque tener un empoderamiento decir estoy en el pasado en el futuro pero me encuentro en este instante ¿qué hago? pues mantener lo que dices un estado vibracional sí que es curioso porque por ejemplo Giovanni que estaba pues ya sabes que está en otro país pero fíjate el salto que dio ¿no? desde Venezuela ahí donde se encuentra ahora ahí donde donde es exactamente en Irlanda en Irlanda entonces fíjate el salto que da sí también él y él me recuerda también un estado vibracional como ostras me encuentro como un poco en medio ¿no? a pesar que las horas son son las mismas me parece que ahí no no hay mucha diferencia de horario pero una hora pero bueno vengo a referir que se notó en cierta o sea que va rápido vibracionalmente me di cuenta en eso ¿no? y luego te vas ¿no? ya adentrando o cogiendo más información desde que tuvimos aquella conversación y es verdad otro tipo de países que están más desarrollados si te fijas tienen otro tipo de horario y ¿cómo va ¿no? el colectivo? es decir ¿qué valores traen? ¿qué profesiones tienen? la base desde casa la alimentación es decir son realmente viven medianamente bien no existe tanta pobreza extrema y si no de alguna manera su pensamiento en el colectivo entre ellos mismos es bastante elevado es decir tienen posiciones bastante buenas idiomas, lecturas es un dato bastante bueno este entonces aquí ¿cómo nos podríamos dar cuenta también? ¿no? porque ostras entrando que nadie pasa por casualidad en los encuentros que comprendes que todos son retos es decir ¿cómo le llamarías a esa locura que a veces nos pasa a todos por la cabeza cuando empezamos a recordar ¿no? porque te habrá pasado a ti también dices ostras ahora nos encontramos en ese momento de la era de acuario donde estamos fluyendo mucho y todo a su vez de decir cuánta información pero que todo me resuena y dónde me encuentro yo ¿no? es decir ¿y ahora qué se debe hacer? yo creo que en este momento por ejemplo aunque ya lo hemos hablado pero ¿qué es lo más correcto? ¿no? porque a veces cuando hablas sí que y fijaros que yo hago terapias y cursos pero honestamente las conversaciones con Federico que cada vez que haces una carta ¿no? de la numerología me lo dicen es que traes paz a la hora de hablar es como traes toda esa información ¿no? que da ese bienestar haces que traigan esa seguridad ¿no? la recuerden entonces ¿cómo podrías ayudar ¿no? ahora mismo a las personas o comentar que cuando nos pasa eso una es que estamos llevando el reto ¿no? a nuestro a nuestro punto presencial y para no perder el centro es decir porque entendemos también y eso es importante que cada vez que cambiamos la intención cambiamos de línea y cuando cambiamos de línea seguimos trabajando una parte pendiente entonces cuando cambiamos de intención volvemos a conectar con el otro lado entonces ¿qué sería lo correcto? o sea ¿en qué punto nos podemos mantener? o sea ¿cómo llevar esta situación? ¿no? cuando todo nos está indicando que está todo bien pero aún así ¿hay que elegir? ¿no hay que elegir? ¿cómo sabe uno que está tomando la decisión correcta? mira, recientemente me ocurrió algo muy chistoso me di cuenta que muchas de las personas con las que trabajo en numerología que les hago su carta numerológica y trabajamos en sesión tienen un conflicto importante con respecto al universo como vamos a decir la parte que tiene que ver con su conexión con Dios ¿no? pero primero habría que definir para cada quien que es Dios por eso estas terapias son individuales no sé si en algún momento se puede llegar a como a hacerlo de una manera más global como para abarcar a más personas que pudiese ayudar de manera más rápida ¿no? pero en este momento son de manera individual entonces lo primero que hago es preguntar ¿cuál es la conexión o cuál es la situación que tiene cada persona con respecto a Dios? por su numerología me puedo dar cuenta muchas veces cuando es la parte del escepticismo es el que está predominando ¿no? pero al no haber conexión con el universo, vamos a decirlo así porque Dios finalmente pues tú defines qué es ¿no? y lo que hacemos es trabajar con esa idea y lo primero que les digo es bueno es que lo que tú crees de Dios es lo que tú viviste en infancia con tus padres o con tus tutores ¿no? cuando eres un niño Dios solamente son dos personas papá y mamá y todo lo que ellos hagan va a definir cómo es tu comunicación y tu conexión con el universo ¿entiendes? si fue un papá golpeador o que golpeaba mamá o tomaba, tenía algún vicio o mamá era una víctima y eso entonces de ahí se va a definir primero que nada para ti que es Dios si es masculino o femenino ¿no? si tú tienes esa claridad o puedes podemos llegar a ese punto darnos cuenta qué clase de Dios es el que te domina o el que te rige o el que es el que te cuida ¿no? ya basado en eso o sea como aclarando esa parte es más fácil poder darle como cierta congruencia a lo que estás viviendo porque digo cualquiera de nosotros que tenemos este camino espiritual la verdad es que los retos no fueron sencillos tuvimos que haber vivido cosas a veces muy injustas a veces de mucho dolor, de tristeza de dejar, de abandonar circunstancias y personas entonces ya podemos entender más o menos lo que podríamos creer o no del universo, de Dios ¿no? entonces creo que es una parte principal como definir qué es lo que te rige o qué energía es la que te rige y cómo la ves tú cómo consideras qué es esta energía y qué es y cómo permea tu vida ¿no? basado en eso ya podemos generar o sea aclarar con respecto a los retos que tienes como persona de acuerdo a tu numerología la mejor manera para avanzar en eso y obtener la congruencia ¿no? porque finalmente pues todo lo que vivimos es una repetición de lo que programamos siendo niños entonces tú puedes ser un adulto pero te van a seguir dando miedo las mismas cosas o te pueden paralizar ciertas circunstancias como te paralizaron cuando tenías 4 o 5 años ¿entiendes? entonces hay que darle como claridad luz, darle amor a ese niño que está allá adentro encerrado en un clóset con llave y que necesita ser rescatado ser amado ser escuchado por el adulto que tú ya eres en este momento ¿no? no sé si me fui a la locura pero ok totalmente claro entonces ahí para tomar una decisión claro es verdad dependiendo de la actitud y sobre todo de la seguridad que tenga en ese momento porque le está viniendo todo y a veces pecamos de no saber decir no o de atreverte a decir oye yo quiero esto ¿no? a pedirlo o a ponerte en tu lugar pero si ese niño no tuvo la oportunidad porque no le dejaron porque cállate porque lo digo yo porque ¿y tú qué sabrás? yo soy el grande solo eres un niño nunca pues tuvo ese apoyo para que oye mi voz me puede salvar de aquí ¿no? es decir si hablo se me mueve ¿no? la situación en cambio hay niños que con mucho que hablasen pues al revés por eso luego se callan porque no vas a llegar a ningún punto soy un estorbo entonces me cohibo me hago pequeñito y no me ve nadie me quiero esconder entonces cuando vienen situaciones de de toda esta turbulencia energética donde vibras porque estás empezando a vibrar a comprender pero tu mente todavía no tienes empoderamiento que simplemente es falta de orden eh comprender aquello que no pudiste lidiar enfrentarte a ello con empoderamiento pero si no tienes empoderamiento es decir es una práctica de ahí a que es tan importante pues también pues los talleres caras ¿no? lo que estás llevando a la numerología que luego os quiero comentar un dato importante y luego sobre todo los que creo que los que estamos ya me parece que muchas veces lo hemos dicho ¿no? esto ya no es por competir ni por negocio creo que la gente se confunde o hacer de pendiente a nadie yo creo que cuando uno conoce sobre todo la información base lo que ya está en ti y lo que te puede hacer completamente independiente de hecho hay gente como le he dicho tantas veces tú lo puedes hacer pues con compañía y sumarte a esa vibración ¿no? de grupo o individual que siempre pongo dos ejemplos está el que va a entrenar solo y que lo ves que dice ostras yo lo hago por hobby y lo ves que siempre está en el mismo peso y se frustra y tal y luego están los que están con el entrenador personal que dice ostras es que está para competir ¿no? bien pues ¿dónde está la diferencia? luego tenemos al Nadal el tenista o sea ¿dónde está el entrenador de este hombre? ¿no? o ¿dónde está el del equipo? el entrenador de este equipo ganador creo que cuando uno sabe liderar sabe mostrar sabe enseñar y la experiencia es un grado yo creo que ahí ya eso va aparte pero llevamos a ese punto esta energía llega a eso ¿no? llega a que empieza el reconocimiento creo que la gente está llegando Federico a una sincronicidad y una lealtad que no se puede ver ya la mentira es decir la gente ya se acerca solo es decir esto me interesa saber que hay un esfuerzo propio por eso esos talleres que están llegando por eso nosotros también con Desde el Amor es decir es que me siento a gusto mira yo por ejemplo voy a empezar este domingo el 10 ¿no? ese taller entonces estás ilusionada porque dices ostras todo lleva a cabo a que hay una hay ilusión tú también cada vez que vas a hacer algo me preparo nos sorprendemos con los números ¿no? y es algo de que no es la información en sí es todo lo que estás transmitiendo pues en esa numerología en esa información que te baja cómo estás empatizando es mucho más allá ¿no? porque creerme que es una habilidad poder entrar en la psique y borrar ciertos arquetipos no borrarlos reemplazar es decir es que les estamos diciendo de que como entro ahí te digo que yo no lo puedo hacer pero te tengo que dar unas coordinadas que tú lo vas a tener que dar entonces nosotros somos de guía no, no izquierda, izquierda derecha, derecha no, abajo entonces oye si sabes dirigir perfecto pero si no sabes dirigir no vas a llegar ¿no? y a veces nosotros como digo ¿cómo lo hago? ya pues voy a poner más intensidad voy a poner la música más fuerte no sé voy a motivar pero hay un punto que se está dando entonces en este momento creo que es importante esto la información lo que se está dando pero ya imagínate Federico que una persona pues está en esta situación como yo estos que están despiertos estos que están ya que han trabajado y que ahora de repente se creen que ya está todo bien y le aparece aquel patrón que estaba súper escondido que esta turbulencia energética de los muertos y dice pero vamos a ver ¿de dónde has salido tú? no, si a mí ya no me puede estar pasando esto yo tengo las cosas muy claras pero me vibra de la misma forma decir yo creo que o sea ¿qué hace uno? ¿se aleja? medita pone en confianza comprendiendo que se muestra la mejor vibración y situación para el bien común de todos pero ¿quién son todos? ¿con qué intención? o sea ¿quién se supone que controla o que toma el mando de ciertos momentos en la vida? o sea yo creo que es una pregunta bastante poderosa que muchos estarán diciendo sí Lorena menos mal porque eso me pasa a mí ¿cómo llegamos a ser juntos y mantener el equilibrio? o saber fíjate que yo siempre les digo en la numerología el que puso los retos y la misión fuiste tú nadie más o sea no hay nadie es decir parece injusto ¿no? de repente vivir ciertas circunstancias en las que tú dices bueno es que como yo me pude haber puesto este reto tan desgarrador o sea de tanto de tanto dolor pues porque te lo pusiste porque tenías la capacidad de de pasarlo ¿no? yo me imagino perfecto la situación es decir no me consta evidentemente pero me imagino perfecto antes de bajar a este plano terrenal a esta a esta frecuencia de vida ¿no? tú con tu avatar ¿alguna vez has jugado PlayStation o Xbox o alguno de esos? donde por ejemplo hay juegos de competición donde tú escoges tu avatar con el tipo de armas con el tipo de características y de capacidades para llevar a cabo la misión me imagino perfecto antes de bajar nosotros haciendo eso ¿me entiendes? entonces ok se va a tratar de esto de lo que lo que vas a aprender aquí es la empatía o el amor incondicional o el el reconocimiento o el el desarrollo de una de tus habilidades o dones o sea así funciona ¿no? entonces de repente puede llegar a ser incluso o sea shockeante que alguien o sea cuando tú cuando yo le he dicho a alguna persona que es él mismo o ella misma generaron estos retos pues puede llegar a ser molesto pero pero entonces es cuando les explico imagínate cuántas circunstancias en tu vida han ocurrido que te parecen injustas donde ha participado personas que de repente nada más aparecieron en ese preciso momento en esa en esa circunstancia en específico y después ya no las vuelves a ver entonces hemos coincidido que sí ha ocurrido y les digo pues es que sabes que seguramente es una deuda que tú tenías con esa persona o te ha llegado a pasar cosas con gente muy cercana que no puedes creer que haya ocurrido una cosa así como de injusticia o cualquier cosa ¿no? entonces simplemente me pongo a pensar en eso y digo bueno prefiero pensar que yo fui el que generó todo esto a ser una víctima de las circunstancias donde estoy fuera de cualquier posibilidad de cambiar mi historia porque si yo pienso que no fui yo entonces tuvo que haber sido alguien que no conozco que tiene el poder sobre mí y que estoy ligado a la buena o a la mala suerte y a mí no me no me interesa o sea no me gusta pensar de esa manera porque porque yo creo que yo vine aquí con una misión y con mis retos que yo mismo me puse y con las capacidades para lograrlos o sea así o sea no voy a decir que no ha estado difícil por supuesto y hay cosas que han sido por completo incomprensibles en su momento más adelante ya lo puedes como recapacitar o más bien observar de una manera distinta y te das cuenta que las cosas tienen un orden y tienen un sentido para algo sucedieron entonces no sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta pero creo que si alguien puso algo en este mundo para que lo experimentaras fuiste tú no creo que haya nadie más que lo haya podido poner vale entonces iríamos bueno entonces voy a hablar aquí desde que bueno hiciste lo de la numerología sí que es verdad que al comprender ciertos números yo empiezo a recapacitar los ciclos con los números con la vibración y digo claro ahí sí que te das cuenta ¿no? pero como ahora claro hablaríamos de la ventaja de la numerología o de que cuando ya estamos alineados de poner un lenguaje específico a la energía que ya traes contigo o interpretar aquello que ya está en tu vida pero por eso digo que sí que ayudo muchísimo a decir ah vale ahora comprendo que estaba en el empoderamiento que estaba el número 8 luego me aparece el 5 que ostras justamente es que y de hecho lo vuelvo a repetir ¿no? o sea esta última conversación que tuvimos y hablando así de la numerología es que se estaban dando los tiempos tal cual y de hecho cuando volvimos a tener la conversación me recordaste Lorena ¿te acuerdas que te comenté que ahora ibas a entrar en un ciclo? digo y yo ni me acordaba de eso y mirando los números digo es que es verdad estoy en este número entonces es como yo puedo estar que ahí entraríamos a otra pregunta ¿no? entonces tengo mi libro albedrío no tengo mi libro albedrío yo elegí el plan de decir pero luego te das cuenta que cuando vas teniendo pues las vivencias y cuando va sucediendo todo dices es que esto me suena es que como te decía hoy ¿no? yo que estoy tranquila tengo una paz y es como no sé estoy como realmente en plenitud y es porque se está dando todo no de la misma o sea porque luego la experiencia está pero sí que la sensación de bienestar porque estás en el camino correcto no con la sensación de que ay voy a hacerlo pero ¿y por qué no estoy tranquila? y es que debería estar bien porque todo pinta bonito pero no lo estoy ahí creo que la gente se debería de tomar ¿no? pero luego estamos nosotros o al menos yo que soy de esas aventureras que lo tengo que experimentar muy bien pero déjame que yo te diga si sí o si no al fin y al cabo también Capricornio no me vale que me lo cuenten sino te lo explico yo cuando regrese y yo quiero vivir la experiencia porque tengo que sentirlo de primera mano ¿no? sino no hay registro y creo que esto ya somos los que somos muchos ya en esto despierto decir ahí se reconoce las almas pues viejas ¿no? las que ya vienen de batalla las que vienen con eones de registro es decir cuánto cuánta sabiduría ya lleva uno adentro ¿no? y cuántas formas de explicarte algo que en sí es el qué el existir el ser el manifestar ¿no? en que te das el permiso lo que pasa que se nos olvida que dentro de una mente ¿no? pues nos ponemos esos retos para crear experiencias y que viviremos más pero al fin y al cabo es comprender la combinación numérica que ahí podrías dar una pequeña explicación porque sí que os tengo que decir que Federico personalmente me ha ayudado mucho sabes que estoy haciendo un trabajo para papas conscientes y claro yo no llevaría nada ¿no? a compartir o a mostrar o a divulgar sin antes ponerlo en práctica o ver de qué forma puedo dar ciertas coordenadas que a mí en este instante me han sido pues bastante productivas ¿no? vamos a decirlo así porque ha tenido un salto impresionante pues bien Federico miro la bueno pues la numerología de los nenes que eso se hace ¿vale? ya quien quiera ponerse en contacto con Federico lo recomiendo porque al mirar el número de Iker la numerología de Jacob y mi numerología empezó a tener sentido todo porque qué tipo de vibración están teniendo todos los integrantes de la familia del vínculo familiar y ahí al igual que el trabajo que hacemos para papás conscientes puedes desarrollar mucho más también pues esas capacidades esos retos ay ahora lo entiendo y puedes ver el equilibrio porque como decías hoy al entrar pues empezamos en este año pues sí cinco pues todo lo que mente brillante éxito reconocido no abundancia pero si no evasión no extremos evadirte para crear o para destruirte por eso es importante saber qué me estás mostrando tú qué reto o qué juego cómo decidimos jugar y por eso os aconsejo y si de verdad que ya sabéis que todo lo que os comento es porque lo hacemos una vez no todos los días vamos a creo que esto es base y es sencillo si yo soy un número cuatro si pasa un tiempo sigo siendo el cuatro no sé si me entendéis que ya tengo la información hasta que en otra tienda no sabré qué número me toca la otra vida pero ahora es importante saber es decir tienes este documento tienes esta información porque sin cierta información ya serán otros movimientos qué es lo que siempre intentan ocultar el sistema siempre dicen ay tú crees en esas cosas ay pero que si capricornio que si acuario que veis es una información que siempre los grandes filósofos se 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 basaban y de hecho las grandes empresas tienen constantemente pues esta alineaciones de números sobre todo de Feng Shui de todo lo que tenga que ver con la astrología qué día es el mejor para hacer cierto movimiento es decir wow siempre ha existido porque todo es programación todo es combinación cómo no se va a saber ahora así que por favor podrías comentar cómo no se desarrolla sobre todo cómo está si quieres hablar de mi caso pero si te ha pasado en un caso de saber o también quedar de las parejas que eso lo digo porque sé que muchos papás y muchas personas vais a hacer ciertos cursos entonces sería bueno que cuando fuéramos a darlo pues si ya tenéis esta información os aseguro que os va a ayudar muchísimo porque estáis ya teniendo la información base a veces nos ha pasado que en la clase por ejemplo de sesgeros mentales cuando ya han hecho la numerología ah Lorena hice la numerología claro ahora entiendo soy este número entonces tú ya sabes la vibración que traes y es como todo aquello que tenías con incertidumbre y dices ahora lo entiendo todo y cómo puede ser lo que te digo que bueno ya lo sabemos pero me gustaría que lo explicases tú con tu forma con tu conocimiento para saber la importancia que hacen sobre todo estas combinaciones que vemos rara vez en casas pero existen claro mira te voy a comentar rápido efectivamente la numerología es empleada por mucha gente lo crean o no de manera o sea no es algo que se esté publicando por todas partes pero simplemente estaba viendo el otro día un documental de la revolución cubana y escogieron fechas específicas con determinada numerología que daban ciertas cifras que son fechas exitosas con respecto a lo que estaban buscando y son muchas o sea no es una o dos son varias o sea son suficientes como para saber que es un patrón ¿entiendes? ahora con respecto a la numerología de las personas evidentemente cuando tú te das cuenta que hay algo que tú tienes que te hace especial con respecto a tu misión porque en realidad todos somos unidad simplemente lo que estamos haciendo es tener ciertas unicidades o sea como algo como características únicas para como para compartirla junto con todo el resto de los demás para formar esta misión que tú tienes en específico por ejemplo en el caso de los dones no es lo mismo que a ti te guste por ejemplo que siempre lo platicamos en la numerología con la gente con la que lo hacemos no es lo mismo que a ti te guste que tú pienses que eres bueno no sé por ejemplo tocando un instrumento musical a saber que tienes un don es una cosa muy distinta muy distinta porque si tú crees que eres bueno tocando un instrumento lo puedes abandonar o incluso puedes decidir bueno pues es un hobby me gusta mucho pues sí soy bueno pero la verdad no me va a dejar dinero eso es una cosa muy diferente a saber que tienes un don el don lo cambia todo porque esa es tu misión ¿entiendes? por lo general a una persona que tiene dones tiene un don tiene varios esa es otra parte ¿no? por decirlo de esa manera luego ¿qué más me habías preguntado acerca de las parejas? ya cuando tú ves revisas la numerología de una familia en este caso no sé cualquier persona te puedes dar cuenta de dónde provienen ciertas capacidades o ciertos dones o ciertas características energéticas ¿no? pueden ser de parte de la madre de parte del padre o sea depende del linaje muchas veces vienen como o sea yo les comento que vienen venimos como racimos de uvas o sea venimos cuatro o cinco personas con la misma circunstancia la mayoría de las veces es para mejorar el clan el árbol genealógico para para corregir los errores que se cometieron por los antepasados por nuestros ancestros y siempre va a haber uno o dos o tres personas que vienen a hacer eso ¿no? vienen como a corregirlo a hacer conciencia y a cambiar circunstancias ¿no? entonces por supuesto que es importante saberlo para todas las familias saber de dónde provienen estas circunstancias que ocurren muchas veces uno tiene como ciertas características que tienen que ver con mucha energía y mal empleada puede generar energía negativa que es toda la parte del bajo astral que es pues tener contacto o hacer que ciertas energías se manifiesten en tu vida y en la vida de tu familia ¿no? entonces todo eso aclarándolo se corrige entonces es muy importante también para la familia para los padres saber que los hijos tienen características ya lo habíamos platicado Lorena y yo yo ya lo había trabajado con ciertas familias ¿no? hablar de sus hijos frente a ellos o sea justamente para que ellos entiendan y la verdad es que coincide perfecto y eso cambia mucho la perspectiva de las familias y de los padres con respecto a los hijos y de los hijos con respecto a su misión en la vida ¿no? hablaste del libre albedrío y para mí el libre albedrío existe pero hasta que realmente se convierte en libre albedrío porque por ejemplo tú me puedes decir que tú tienes la capacidad de decidir algo muy bien te creo pero ¿qué tal que estás lleno de vacíos de necesidades emocionales de de traumas cuando tú tomas una decisión ¿tú crees que la estás tomando realmente? ¿no le están tomando todos tus problemas emocionales? o sea si alguien decide por ejemplo no sé se me ocurre una idea de alguien alguna vez una conversación donde decía ¿por qué engañaste a tu mujer si es perfecta si es la mejor mujer del mundo ¿no? ¿por qué decidiste eso? entonces esta persona contestó entonces que no lo decidí realmente de manera consciente o sea yo entiendo que mi mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida pero pues tengo una serie de vacíos emocionales tremendos entonces realmente si fue tu libre albedrío el que tomó la decisión ¿no? el libre albedrío es saber todo eso estar perfectamente sano y consciente y aún así decidir engañarla eso es libre albedrío antes no es libre albedrío es pura necesidad estás como eres como un adicto o sea como un adicto puede decidir no usar alguna droga si está dependiente de ella ¿entiendes? es que tu libre albedrío ¿cuál libre albedrío? si estoy que me muero de ganas de bajarme estas circunstancias de este estrés con una botella de alcohol ¿entiendes? entonces todo eso se aclara simplemente viendo cuáles son tus retos ¿no? los retos surgen de cada uno como una necesidad y como a veces como algo familiar ¿no? y bueno yo la verdad que cuando a uno de mis hijos al grande le bueno se la comentaste tuve la oportunidad de que hablases directamente con él así que te lo agradezco o sea le cambio el chip ¿por qué? porque ostras mi hijo desde siempre tiene la intuición mamá yo esto tal tiene ideas buenísimas pero claro al decírselo una persona un hombre en este caso ver esa coherencia y decir ¿cómo lo sabe mamá? decir claro le contaste cosas que él ya hace entonces al ver dice es que es cierto no es el número pues la verdad que yo en mi caso que decirte ¿no? o sea dio un cambio completamente radical porque es como mamá ¿ves esa intuición y que alguien o sea fue creíble porque eso lo puede intuir pero es que lo corroboraste ¿no? estuvo ahí y dices es así y ver hacia dónde puede llegar mantenerle consciente ¿ves? si pierdes el equilibrio pasa esto pero esto también es así pero ya cree en su poder ya cree en la información ya trae en que esas ideas siempre han sido buenas lo ves como llevan a cabo lo ves mamá yo ya sabía que eso es algo ¿no? y no es condicionar porque es recordar que poco a poco el sistema olvida por todas estas cosas que nos hacen entonces cuando mantienes en equilibrio y a raya lo que esa información que te ha mantenido en ese estado de recuerdo sobre todo y de bienestar pues vuelves otra vez a ese punto no caes tan fácilmente y luego que decirte también con el tema de las parejas porque sí que es verdad que me has comentado en varias ocasiones o hemos hablado de ello y es impresionante ¿no? cuando y es que es verdad es que es verdad en conversaciones que hemos tenido y es que es verdad cierta numerología y cierto el otro entiendes porque la conexión comprendes o sea yo a veces en este punto tuve una experiencia personal bastante potente porque me negaba con el tema de Finshui me niego que esto es así porque es un elemental era una parte bueno de un ex que tenía y yo me niego me niego que fuese que tuviese cierto elemento que fuese porque lo decía él pero luego te das cuenta que sí que era verdad creo que estaba más encabezona a mi ego decir que no quería reconocerlo a cuando bueno modo observador y aceptar que la energía se estaba pues consumiendo que con mucho que tú quieres estar bien eso controlaba al otro entonces ostras si ya tenemos la información y uno no quiere trabajarla y uno no quiere mantener la posición que le mantenga en su mejor estado vibracional para respetar el proceso del otro no hay nada que hacer porque nadie es perfecto de hecho nos juntamos para tener retos y procesos evolutivos pero no puedes hacer nada cuando uno me niego a seguir creciendo amigo ahí sí que ya se acabó márchate desaparece porque vale ¿qué hago? me voy y me pierdo contigo dejo mi proceso cuando venimos de todos y todos hemos interactuado en varias vidas es decir ¿cómo se lleva ese punto? en tu caso ¿qué haces? que también así que ¿para qué punto? vamos a yo creo que la pregunta se podría formular así ¿para qué se recomienda mejor? porque esto no es que me va a querer tal ¿qué número? no realmente ¿para qué se hacen este tipo de cartas? es decir para parejas creo que la gente ya ya con conciencia yo creo que el conocimiento nos da pues ese poder o esa seguridad o sobre todo esa forma de poder reaccionar entonces haciendo mejor la pregunta ¿para qué? o las personas que te llegan ¿cuál es el motivo principal? ¿qué es lo que nos lleva? uy es bellísimo me ha tocado trabajar con parejas y darles como sus puntos débiles y sus fortalezas es decir yo recomiendo siempre la unidad en pareja es decir ser equipo más allá de pareja ser equipo porque por ejemplo una pareja puede tener una facilidad energética para generar dinero y la otra tiene la inteligencia para generar negocio entonces es padrísimo porque nos damos cuenta quién puede generar qué y si y si hacen equipo porque esa es la idea cuando estás con una persona yo creo que más allá de de tener la parte emocional cubierta como por relaciones sexuales lo que sea que tú necesites también es como un proceso evolutivo donde tú tú vas a llegar mucho más lejos con esa persona en equipo que cada quien individual buscando su propia su propio crecimiento ¿entiendes? porque en ese caso pues mejor quédate solo ¿no? puedes tener algo por ejemplo casual si está consensuado pero pero cuando me llegan parejas es increíble verlo los retos por lo general son muy similares ¿entiendes? porque por afinidad te atraes con una persona la afinidad significa energéticamente tener haber tenido ciertas experiencias de vida que te llevaron a pensar lo mismo a lo mejor de diferente forma o sea fue el proceso distinto pero llegaste a pensar lo mismo y ese pensamiento genera una vibración esa vibración hace que te atraigas con otros ¿no? o sea por ejemplo me daba risa a los padres que dicen no es que tiene muy malas amistades y no sé qué ¿cuál malas amistades? son igual son cochinitos dentro del chiquero o sea todos están igual ¿entiendes? ¿cuál malas amistades? pues es probable que hasta tu hijo sea peor que ellos ¿entiendes? entonces más bien es por afinidad y llega un momento en que ya tu cambio es vibracional es distinto y entonces te separas de esas personas así siempre va a ser o sea ni siquiera es un proceso que tendría que ser doloroso el asunto es que bueno uno se victimiza por los retos porque no sabes que estás en un reto es como lo que platicábamos ¿te acuerdas un día acerca del juego de pelota? aquí en México le llaman quemados que es aventarte la pelota en un patio sobre todo se juegan cuando eres niño y es pegarle al otro con la pelota pero imagínate que tú no sabes que estás en ese juego y te están agarrando a pelotazos todos los días y a todas horas y pues te pon o sea te victimizas te pones a llorar y te pones o sea te jode la cabeza pero si alguien te explica que estás en un juego y cuáles son las reglas pues entonces ya se vuelve algo divertido mientras no es divertido el reto no es es cero divertido es de hecho es muy doloroso es muy traumático cuando no entiendes qué es lo que está pasando pero pues para eso estamos justamente por ejemplo al yo no encontrar respuestas con respecto a lo que me estaba sucediendo en la vida pues simplemente busqué las respuestas y si buscas las respuestas lo más probable es que las encuentres y te llegaron ¿no? sí sí efectivamente digo no para todos va a ser igual porque pues digo yo a mí me gusta entenderlo de esta manera que mi vida está basada en visiones y retos habrá otros que les guste otro tipo de vida donde pues no sé ¿no? o sea me acuerdo perfecto de gente que me dice que no sé por ejemplo lo de las maripositas en el estómago cuando conoces a alguien ¿no? las maripositas es una señal de alerta ¿entiendes? porque una persona te tiene que dar paz no ansiedad ¿entiendes? una pareja que va a ser algo trascendente con tu vida y que te va a generar algún bienestar no te genera maripositas en el estómago te genera paz pero pues habrá gente que diga no es que si yo no siento maripositas pues no tiene sentido bueno está bien es parte de tu reto y de tu camino ¿no? pero pues justamente de lo que se trata es como de aclarar un poco lo que nos está pasando a cada quien y habrá quienes con quienes resonemos y habrá con quienes no estén de acuerdo y también está bien totalmente disculpa que me ha pego un susto porque ha saltado aquí encima lo he cogido antes que fuese a tirar aquí lo de empujar el vaso me ha hecho me ha hecho gracia eso porque justamente es verdad y tiene muchísima razón o sea cuando conoces a alguien y estás ahí digo cuidado que te das cuenta con lo que te produce paz porque estás en casa cuando conoces a alguien es decir tengo una sensación de paz y sabes que esa sensación no se va por eso siempre digo que es importante que te quedes con la primera sensación y luego cuidado lo que te va a decir la mente porque los miedos y para hacer un cambio si se niega a trascender ahí el ego te va a salir bueno va a querer sacar toda la carpeta de justificaciones para que evites para que avances pero ahí está pues la verdad que me parece muy interesante yo creo que podríamos para otra vez porque seguro conociendo a todos los seguidores a todos los que forman parte de esta gran comunidad de Resonando con tu Esencia el tema que más está presente es el de bueno las parejas conscientes ahora que justamente estamos en este tema ¿no? a donde nos lleva pero ya no relaciones como de pareja en sí qué tipo de relaciones se van a ver ¿no? o sea en coherencia de todo de equipo de trabajo de personal ¿no? relaciones también con el en ámbito familiar creo que sería bueno de que un día solo hablásemos de las parejas de todo lo que se da pero por ahora sí que os recomiendo pues ya os voy adelantando que para el curso que se dará más adelante igualmente Federico hace también sus cursos y todo que yo lo digo porque que haya un trabajo hecho quien quiera estamos en un proceso de que o nos ponemos las pilas con información que cada uno luego lo puede buscar como le salga ¿no? quien lo que ya interpreta su visión y su intuición está bien pero vamos a lo que quieren tener ese guía y oye y ese trabajo guiado pues nos vamos a eso ¿no? yo creo que es importante y que pues toda la labor que estás haciendo Federico impresionante de parte de mi equipo y de parte de todos de mis seguidores y de toda la comunidad te agradecemos pues de de todo lo que estás dando y sobre todo cómo nos ayudas con a poner cierto cierta interpretación sobre todo en los días ¿no? a Federico lo tenemos yo por ejemplo tema de viajar tema de cualquier cosa entonces digo Federico y la verdad que ha ayudado mucho claro Lorena yo es un día para hacer esto esto lo otro porque yo tengo la intuición pero es que acabas de ya es cuando nos damos cuenta wow que red más bonita se ha creado en que entre todos estamos poniendo la interpretación real a este a este momento o esta realidad que vemos ¿no? con el mismo enfoque así es para acabar Federico qué consejarás cómo cómo dirías para este año ¿no? y todo lo que se viene porque se viene también mucho trabajo te he entendido también proyectos también nuevos ¿no? te viene te viene un año bastante prometedor de cambios radicales ¿no? así es perdóname es que se te fue un poquito el audio me hiciste una pregunta ¿cuál fue? ¿cómo ves este año ¿sí? también entendiendo que este año es de reto también para ti vienen bastantes cambios mucho trabajo yo creo que para mucho pero cuando ya estamos alineados pero qué consejo dar ya para acabar a las personas que están en este momento ¿no? y que todavía no entienden en sí lo que representa la numerología vale después de esta de este pequeño parón dime estábamos diciendo cómo cómo ves ¿no? cómo qué consejo le podrías dar a la persona para este 2021 y sobre todo entendiendo de hacia dónde nos adentramos ¿no? como energía perfecto el 2021 recordemos es el año es número 5 es un año para quien así lo desea de mucho éxito de viajes de fortuna magnetismo de mucho trabajo de mucha comunicación el 5 es un número de comunicación y de cambios esa es la parte que te lleva hacia tu misión de vida la parte del reto es igual de fuerte que tiene que ver con la evasión es un año para muchas personas que han estado trabajando desde el miedo en el 2020 es probable que este año también les cueste trabajo salir adelante porque porque por una necesidad de evasión al no entender muy bien qué es lo que está sucediendo también es un año de excesos con respecto al hedonismo que habíamos platicado que tiene que ver con la búsqueda de los placeres y la parte espiritual entonces es un año muy bueno pero cada quien va a decidir de qué manera lo afecta y de qué manera esta energía lo lleva hacia donde tiene que ser porque digo cada quien decide eso es una opinión personal totalmente pues muchísimas gracias por toda esta información ya sabéis cualquier persona que quiera ponerse en contacto con Federico pues manda un correo resonando con tu esencia o pueden seguirlo es que su Instagram todavía no lo tiene dado a la numerología ¿vale? porque él está con su profesión con su don también que trae como cantante y compositor y la verdad que a ver si nos sorprendes dentro de poco con algún tema que hiciste pero por ahí ya será sorpresa así que cualquier duda que tengáis y bueno si tenéis si alguien quiere tener un poquito más de información dejarlo en la caja de comentarios y en cuanto se pueda pues se responderá pues os digo que en el correo siempre se responde sí o sí a veces son tantos comentarios que no nos da tiempo a responder ¿sí? pues dicho esto muchísimas gracias Federico por tu tiempo por una vez más compartir esta valiosa información y nada estamos en contacto y a seguir ¿no? pues con esta energía del 5 que nos va a llevar todos a mantener pues creo yo este estado que sentimos como digo yo hoy ¿no? me siento plena me siento eufórica me siento completamente en gratitud sería la palabra estoy en gratitud bellísimo bellísimo qué bueno ya viste que todo funciona ya vimos ya vimos cómo está funcionando todo si realmente te conectas con esta idea ¿no? así es pues gracias y gracias a vosotros por acompañarnos hasta aquí por formar parte de esta realidad que estamos todos ¿no? poniendo esta intención impresionante desde el amor y nos vemos en el próximo videoprograma un besito y hasta la próxima un besito y hasta la próxima y hasta la próxima